¿Qué es el Padre Juan de Castellanos? ¿Qué es el Padre Juan de Castellanos? Es muy interesante que ustedes sepan cuáles son las ayudas, la labor y por lo tanto la orientación que podemos darles desde la Pastoral Universitaria. Por eso en estos espacios que hemos preparado y vamos a ir disponiendo en nuestra página web, pues encontrarán ustedes mensajes de reflexión, de oración, de meditación, de análisis para que pues entre nosotros vayamos cultivando la sabiduría, la ciencia y el amor como lema fundamental de nuestra Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Desde el lugar en donde te encuentres, siempre transmite un mensaje como estos, los que vamos también a tratar de orientarles a ustedes. Transmitan la alegría de su vida, transmitan la alegría de hacer parte de esta familia Juanista. Y pues en este momento por eso fundamentalmente quiero presentar para ustedes este saludo cariñoso en nombre de Jesucristo el Señor, en nombre de nuestra Arquidiócesis de Tunja, que es precisamente la que orienta nuestra Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Y pues ante todo decirles que su universidad, que la Pastoral Universitaria está acompañándolos siempre en oración, en acompañamiento humano, espiritual, fraterno, comunitario, para que ustedes también pues acojan y sepan que queremos ayudarles y prestarles siempre nuestra mano para acompañarnos en su proceso formativo y laboral. De nuevo a cada uno de ustedes como estudiantes de pregrado, de posgrado, a cada uno de los docentes quienes están en cada una de nuestras sedes aquí en Tunja o en alguno de los centros tutoriales en los diversos lugares del país, un saludo muy fraterno. Y por eso pues nos vamos a estar comunicando y les voy a tratar de seguir ayudando en estos espacios bonitos que nos dan los medios de comunicación para que podamos escuchar un mensajito en bien de nuestra vida personal, familiar y laboral. Un feliz día para todos y que Dios los bendiga y pues seguimos en esta reflexión continuamente por medio de estos medios. ¡Feliz día para ustedes!